Hay muchas cosas de las cuales hay que hablar, hablemos principalmente de este análisis, estas predicciones apocalípticas que daba la oposición de nuestro país, Denise Dresser, un analista genérico con doctorado, que dice que López Obrador fue regañado en casa, fue regañado en Palacio Nacional, que se subió a la bestia con Biden y que Biden lo regañó en ese trayecto, un montón de cosas, que Ovidio, que la fregada y la tiznada, y al final, pues Biden acepta los términos de México para un acuerdo para financiar el desarrollo social-económico de Centroamérica y Sudamérica y Justin Trudeau acepta invertir en el sureste de México a través de los gasoductos. O sea, México al final, en términos económicos y en tratados y en decretos y en acuerdos, gana. Pero por alguna razón, los grandes, académicos, intelectuales, la tía Denise, fue una derrota absoluta. ¿De qué se trata entonces, Gracia? Y que ahorita estaba viendo su tuit, que decía que las pifias, las pifias del presidente, ¿cómo? No, ahorita te lo leo. Bueno, lo voy a leer aquí, que dice, una cumbre de América del Norte que será recordada por las pifias protocolarias de AMLO y su falta de entendimiento sobre la importancia estratégica de la región. Biden y Trudeau fueron convidados de piedra a un monólogo estilo mañanera que produjo pocos acuerdos sustantivos. De verdad, aquí lo que yo tengo que decir es que ya no hay seriedad, ¿no? Ni siquiera en las críticas lo único que hacen es que sean un chiste, ¿no? O sea, esa opinión parece que viene más bien desde el odio que desde el entendimiento cuando lo que nosotros rogamos siempre es tener una oposición que esté a la altura, ¿no? Y la verdad es que estos críticos, sabemos que lo único que hacen es ganar dinero por las críticas que hacen, pero valdría la pena también que tuvieran una cierta autocrítica sobre lo que está sucediendo porque están quedando en el basurero de la historia. Correcto, correcto, mi querida. Gracias. De hecho, uno de los puntos que te juro que antes de iniciar este programa, por cuenta propia, nos dimos una vuelta por los noticieros de Televisa, de TV Azteca, de Milenio, de Grupo Fórmula. Nadie, literalmente nadie, está hablando de la siguiente imagen que vamos a transmitir en pantalla. El peso mexicano esta mañana despertó ya en los 18 pesos. Ayer se encontraba en 19 pesos con 0.6 centavos y, de hecho, esta imagen ya para el día de hoy en este momento es vieja porque me informan que ya anda en 18.80. Esta es de 18.93, o sea, está baje y baje y baje y baje y baje y baje el peso mexicano y yo lo único que me pongo a pensar, yo quiero ver al guapo, yo quiero ver al economista que te diga que esto es debido a factores internacionales, porque uno comparte esta noticia y dice, oh, 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 Chairote, no sabes que esto es debido a los factores internacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de no sé qué organismo financiero, pero nada tiene que ver con la política monetaria de Andrés Manuel López Obrador. Nada tiene que ver con las decisiones que ha tomado el Banco de México. Entonces, ¿de qué se trata? 19.83. Para que nos demos una idea, llegó un momento en el cual Enrique Peña Nieto dejó la moneda en 25 pesos por dólar. Al final la logró equilibrar en 20, pero óyeme, esto es histórico, es la primera vez en medio siglo que no hay devaluación, gracias. Y bien raro que si sube sería culpa de Andrés Manuel, claro, pero si baja es referente a acontecimientos que vienen del país, digo, del mundo y que aparte no tiene absolutamente nada que ver a Andrés Manuel y mucho menos la cumbre que acaba de pasar, ¿no? O sea, eso a mí, de hecho, ahorita también me venía peleando con alguien porque dicen como ahorita le están aplaudiendo a que el peso bajó cuando, diciendo que fue gracias a la gestión del presidente, cuando ahorita lo que está pasando es que el dólar está en devaluación mundial. Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hace unos años Chumel Torres tuiteaba que es, con la falida de Carlos Urzúa, que era momento de comprar dólares. También tuiteaban que con Andrés Manuel el dólar iba a estar a 40 pesos mexicanos. Escribían que la economía iba mal gracias a Andrés Manuel y que íbamos a estar peor. Pero ahorita que el dólar está bajando dicen que no, que no es gracias a Andrés Manuel y que inclusive hay quienes están diciendo que el hecho de que bajen el dólar es malo. ¿Por qué sería malo que el peso se fortaleciera? Eso, la verdad, ahorita ya están haciendo nados sincronizados que a mí cada vez me parecen más impresionantes porque no son capaces de reconocer lo que está haciendo el presidente y que también esta cumbre fue un éxito y que también gracias a esta cumbre es que el dólar está bajando y que cada vez vamos a ver que está bajando más y que hasta el simple hecho de que no baje y que ahorita ya esté, haya roto la barrera de los 19 pesos, ya estamos viviendo algo histórico y que pues evidentemente también es gracias a las buenas gestiones del presidente y que valdría la pena que todas y todos de la oposición reconocieran que algo se está haciendo bien. Que a lo mejor todavía no saben que se está haciendo bien, pero algo se está haciendo bien. No, no, a ver si Xochitl Galvez no va a la Fiscalía General a demandar al Banco de México, no al peso ciudadano por seguirse bajando una y otra vez. Bueno, a ver, Gracia, esta información es en desarrollo, insistimos, todavía no hay nada público, pero pues es información que cuenta también el equipo de los reporteros MX ante la gran, la potencial posibilidad de que el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja en cualquier momento renuncie a ese cargo para contender a la gubernatura de Coahuila, pero no por Morena, sino en alianza electoral con PT Verde o con Movimiento Ciudadano. Esto es una cuestión interesante porque si tú cambiaras los nombres, por lo que he estado leyendo en el chat, si tú cambiaras los nombres y los personajes, pues se estarían linchando al que se iría a otra coalición electoral. Pero en este caso estricto, yo estoy viendo, y lo digo porque lo estoy viendo en la caja de los comentarios, que casi el que te gusta 75, 80 por ciento es qué bueno por Ricardo Mejía Verdeja. O sea, esto es una cosa en la cual la gente en Coahuila no está contenta con la selección de Guadiana y que ven con buenos ojos votar por un partido que no sea morena, representado por un tipo en el que sí quieren como Ricardo Mejía Verdeja. Yo me pongo a poner, yo me pongo a pensar en esta situación, Gracia, y digo, híjole, si esta es la misma metodología, si esta va a ser la misma ejercicio con el cual va a resultar el candidato presidencial y si son tres o cuatro los encuestados, ¿qué nos dice? Que el que gane o la que gane, los otros tres se vayan a hacer cada cosa y terminen lo que podría estar pasando en Coahuila. Es decir, se está poniendo verdaderamente rudo y no creo que dentro del partido pues haya un liderazgo en la cual en este momento pueda decir unidad y ya todos con... No, o sea, ya cada quien es sálvase quien pueda o agárrese quien pueda. ¿Qué opinas? Pues yo creo que primero hay que poner siempre en la mesa lo que dice el presidente, la gente decide, ¿no? Y la gente decidió que fuera guadiana, independientemente, y lo hemos hablado mucho en este espacio, de nuestras filias y fobias con el senador, y si la gente decidió fue por algo. Y únicamente la gente de Coahuila es la que sabe por qué decidió y que pues yo creo que como militantes simpatizantes del proyecto de transformación tenemos que aceptar esas decisiones, ¿no? Y sobre todo quienes no vivimos en Coahuila, ¿no? Porque pues sí, esto finalmente va a ser un reflejo, como bien mencionas, va a ser un reflejo de lo que puede suceder en el 2024 o finales del 2023. Entonces yo sí creo que es muy importante pues reconocer que quien ganó la encuesta interna fue guadiana y que también afecta mucho el movimiento de transformación si el subsecretario pues contiende por otros partidos y sobre todo por Movimiento Ciudadano, un partido que ha ido creciendo, porque también hay que aceptarlo, ha ido creciendo en algunos estados en los últimos años, y esto no significa que ya gane, ¿no, Ricardo, por esto? Sin embargo, sí fortalece a un partido que pues es un partido que hemos dicho históricamente, está vestido de naranja, digo, es naranja, pero es finalmente, yo iba a decir verde, pero bueno, es finalmente el pan, el pan naranja, perdón, que de repente me descuatro a pie, pero también hay que mencionar que el PT y el verde no es lo mismo en todos los estados, ¿no? O sea, hay estados en donde sí se genera una muy buena mancuerna, hay otros estados en los que no, y también hay que hablar de lo que va a pasar en 2024, y que si a mí me lo preguntas, si hay que detener lo que está sucediendo en Coahuila, porque lo que hay que hacer es fortalecer la unidad, hay que llamar a la unidad tanto en Coahuila como en el Estado de México, porque también un ejemplo muy bueno es lo que pasó en el Estado de México, donde los tres, pues, ex contendientes en las internas de Morena están unidos, Horacio Duarte, de hecho, va a ser quien va a coordinar la campaña, y Figenio también está dentro de la campaña de Delfina, porque eso es lo que se espera, ¿no? Porque lo que necesitamos es una unidad, ¿para qué? Para hacer frente al 2024, y si ahorita hace esto el subsecretario, de verdad me parecería sumamente lamentable, porque lo que necesitamos más ahorita es la unidad y fortalecer las candidaturas que ya están establecidas en Morena rumbo al 2023 y al 2024. Correcto, querida Graciela, bueno, pues ahí está parte de la información, parte de la coyuntura, insistimos, en teoría, bueno, no en teoría, legalmente, Mejía Verdeja tiene hasta el viernes para renunciar si es que quiera hacerlo, para que no avance el plazo de los seis meses, así que, pues, vamos a estar al pendiente. Querida Gracia, yo te envío un abrazo del tamaño de Saturno, agradeciéndote que nos tomes la llamada, debido, pues, a la cobertura que normalmente nos corresponde los martes, pero estás aquí presente, en los miércoles también, Gracia, te envío un fuerte abrazo, y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales, para estar atentos de todas tus opiniones, aquí, en Los Reporteros MX, y en tus cuentas personales, ¿en dónde te podemos encontrar? Estoy como Graciel Saga, en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, y, pues, agradecida de estar aquí cada martes, y, perdón, también porque el martes pasado no estuvo, porque fue mi cumpleaños, de hecho, me habló Adriana para decir, oye, vas a estar hoy, y le dije, perdóname, es que, digo, es mi cumpleaños, y no voy a poder estar, pero, bueno, pues, muchísimas gracias también por la invitación, y nos vemos el próximo martes. Feliz cumpleaños, querida, aquí, todo el equipo de Los Reporteros MX, te felicitan, y te abrazamos, ojalá nos vemos muy pronto, cuídate mucho. Graciel Saga, hablando con nosotros, sin máscaras, continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.